¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora! ¡Estoy robando! ¡En un rato! ¡Los padres y los paucanos! ¡Me tengo para allá y hablamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí lo paramos porque para hacer la prueba si en realidad va a ponerse en marcha porque estamos haciendo un tratamiento a la tobera de inyección y al cuerpo de inyección porque tenía mucha humedad, mucho cerro y como esto come, repuesto acá no se consigue fácilmente estamos tratando de solucionarlo para que vuelva a funcionar de esa manera vamos a intentar en arranque, ahora si no arranca ya directamente vamos a parar con esto Bueno, ahora intentaremos de vuelta la arrancada volvemos con el sistema de arranque, volvemos a descomprimirlo y le damos a arrancar Bueno, ahora vamos a intentarlo, arrancamos con un spray lo arrancamos con esto ahí, para alinear el... ahora sí pausarán Bueno, como recién comentábamos, estamos haciendo un tratamiento con un líquido limpio de inyectores porque la tobera del inyector, acá no es muy fácil de conseguir este motor de un cilindro y el cuerpo de inyección también tiene problemas porque al estar con muchos arros, mucho óxido, ha venido pasando mucho... muchas partículas que han entrado en el cuerpo de inyección y después está arrancada si bien el motor está en marcha, genera, trabaja en óptimas condiciones pero oscila un poco, ¿por qué? la oscilación es porque el inyector todavía no está trabajando al 100% para lograr eso nosotros necesitamos que se limpie bien la tobera y el cuerpo de inyección ahora vamos a probar el arranque simplemente acá adentro para ver si lo podemos arrancar la última arrancada lo hemos estado arrancando con un spray que es el que cumple la función de hacer la combustión dentro del cilindro de esa forma arranca vamos a probar si arranca y si no arranca, mañana seguiríamos con el mismo tratamiento está lleno el tanque de combustible con ese aditivo y lo que nosotros hemos notado es que cuando lo arrancamos fallaba mucho y ahora está emparejando así que vamos a tener que dejarlo con ese aditivo hasta que mejore si mejora, lo que nosotros vamos a lograr es que no comprara el inyector ni el cuerpo de inyección pero si no mejora, lamentablemente va a tener que reemplazarse el cuerpo de inyección y la tobera que hoy en plata es una plata importante bueno, vamos a probar de vuelta a ver si arranca a ver si arranca y no arranca vamos a probar de vuelta con el spray si me alcanzas el spray acá lo van a ver voy a girar de vuelta y le vamos a poner un poco de spray y lo arranca enseguida no se debería arrancar con el spray continuamente, nosotros estamos haciendo dos pruebas queda en la velocidad que en realidad es el régimen que nosotros necesitamos pero asila mucho así que vamos a hacer esta prueba hasta que podamos mejorarlo en el caso de no poder mejorarlo vamos a repasar como dijimos cuerpo de inyección y todo era de inyección o sea, el inyector hasta acá llegó el video espero que les haya gustado este mismo video el video es el mismo motor que nosotros hemos sacado de la culata le hemos cambiado válvula de admisión, válvula de escape le hemos limpiado la tobera de escape la tobera de admisión porque tenía mucho shin y estaba tenía un mal mantenimiento que en realidad el mal mantenimiento es esto esto es el corazón del motor si tenemos un filtro fluido va a trabajar ahogado el motor y si tenemos un tanque que tiene muchos arros porque ya en mucho tiempo estuvo parado ese óxido automáticamente pasa al cuerpo de inyección y el cuerpo de inyección lo envía hacia el inyector y ahí es donde vienen los problemas así que eso al estar allí mucho tiempo cumplió la función de poner en mal estado los dos así que hasta acá llegó el video y bueno mañana seguiremos grabando otro si en el caso tengamos que hacer un reemplazo de estos reportes bueno espero que les haya gustado y bueno